hey qué tal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de super smash bros para Wii U y bueno como sabrán este hace unos días subí el... pues hay una... pues un vídeo donde una pelea entre Mewtubes donde nomás estábamos perdiendo el tiempo queriendo jugar digamos tenis con una shadow ball tenis hasta morir a ver quién podía regresar más veces el... quién aguantaba reflejando la shadow ball y bien mi oponente perdió pero pues bueno ya pasó casi una semana quizá un poquito más no recuerdo exactamente si una semana de que Mewtwo ya ya regresó al smash después de mucho tiempo y bueno como verán tengo un buen de peleas con Mewtwo tengo por ahí una con Charizard pero bueno vamos a hablar rápidamente a ver a ver esta pelea con Mewtwo pero esta es la más reciente es la verdad fue una que también una cosa por ahí que le aplique a este fox que casi me gana y que me hubiera ganado si no se hubiera tragado esa shadow ball pero bueno ahorita lo vamos a ver y comienza en Mewtwo básicamente contiene tiene los mismos movimientos de su versión original de Meli aunque esta vez si esta el diseño del personaje si esta respeta mucho la versión original es decir el... a ver veamos si podemos verlo ah si este como verán bueno ahorita vamos a ver una parte donde esté solito les digo el personaje respeta mucho lo que es este... el diseño original de Mewtwo en los juegos de pokemon sobre todo en el aspecto de que en los dedos en la versión de Meli si... ay me equivoqué ah bueno ese es el único zoom que se puede hacer si se fijan los dedos de Mewtwo son gruesos estos si usan en el original en la versión de Meli eh le hicieron unos dedos más normales no se porque a lo mejor para que se viera un poco más real para las peleas y pudiera hacer movimientos pero no respetaba mucho el diseño este continuamos viendo la pelea y le dicen un Mewtwo Smash pero pues no es suficiente vean ya me va... llevo 114% y ya de hecho ya perdí una vida vean así que a intentar aplicarme y le digo la ventaja es que este Mewtwo respetó mucho su Mowset ahora si como en pokemon voy a hablar de Mowset de la versión de Meli y nomas agregaron ciertas cosas o algo que le faltaba por ejemplo el Mewtwo Smash hacia abajo no era como tal un Mewtwo Smash ahora si es claramente un Mewtwo Smash ya está el destello y pega mucho más fuerte a comparación de Meli obviamente Mewtwo terminó siendo más... un poco más lento y de hecho... si está un poco más lento de lo que se podría haber esperado eh... y el otro punto es de que pues vuela muy fácil es demasiado ligero Mewtwo probablemente de... sea el segundo o tercero a lo mucho el cuarto personaje más ligero que hay en todo el juego este... creo que Jigglypuff ahí se lleva las palmas pero se compensa con la fuerza que tiene Mewtwo en realidad es demasiado fuerte puede sacar volando a otros Mewtwo con una Shadow Ball reflejada obviamente al 50% incluso un poquito menos un 47 o 50% vean ahí se tragó la Shadow Ball jajaja jajaja venía... esperaba ese reflejo pero bueno y no se esperaba que yo le volviera a reflejar el... ahí en la Shadow Ball y cosa que fue muy tonta de su parte porque en realidad él sí puede dejar quedarse con el reflector todo el tiempo que quiera y va a reflejar los proyectiles pero bueno este... vamos a mover todo esto aquí tenemos otra... la verdad ya no me acuerdo que... cuáles peleas eran las buenas y cuáles eran pura payasad mía este... pero bueno mmm... en realidad sí como... les digo que Mewtwo respeta mucho los movimientos pero están mejorados su potencia su fuerza están mucho mejor están... está bastante mejorada y obviamente agregando ese remate con... apretando puro A algo que tiene ya la mayoría de casi todos los personajes y que es de agradecer eso para que puedan lanzar eh... tiene combos básicos Mewtwo por ahí van a ver que hago o no sé si ya pasó con... ah bueno ahí es fácil hacer combo y ese smash attack hacia arriba es... es el smash attack más potente que tiene aunque sus... tres smash... aunque en realidad los tres smash attacks sí son fuertes bueno pero nada se compara con ese... con la bola de boliche de... de villager y bueno ahí estamos viendo sigue saltando muy alto Mewtwo su... vean 112% y adiós con el smash attack hacia arriba eh... su teletransportación su arriba B el momento de recuperación es un poco más corto ahí está ahí fue el combo que les dije haces este la confusión con el que reflejas este ataques o le das la vuelta... una voltereta al oponente y rápidamente no es 100% pero... si es muy probable que puedas conectarlo con un smash attack y bueno ahí ven otro combo si no se cuida o no se aleja más bien eh... seguramente le entra un smash attack hacia arriba y sale volando ahora veamos... eh... su shadow ball sigue siendo lenta pero bastante potente ya en ciertos porcentajes a partir de... por encima del 50% la... la smash ball ya es bastante potente así que... ah bueno vamos a ver esta con los alineados y como estuvo eh... que más su disable... este... ya no se recuperan tan fácil del disable pero tampoco es que dure mucho es un excelente movimiento sobre todo para los que les gusta estar acercándose luego luego a agarrar como el capitán falcon eh... pero aún así hay que tener buen timing y bueno aquí ven... rosalina siempre es un problema por el... por luma porque... luma... jaja... es un escudo extra que tiene y mientras lo tenga... este... va a seguir pegando fuerte... va... se va a proteger bastante bien y ahí la acaba de regar... este... les digo... shadow ball es... sigue siendo algo lento pero potente... la ventaja es que... su... su... la distancia que llega a cubrir es... cargado al 100% es... prácticamente casi toda la pantalla... todo el... el escenario... toda la plataforma... así que es bastante útil... Disable... no es un movimiento muy usado pero sí en... sobre todo porque es muy corto... es de muy corta distancia y... y la mayoría de los movimientos de Mewtwo... lo... deja vulnerable un... un segundo... un poquito menos... pero lo suficiente como para que... le puedan entrar golpes... sus lanzamientos... sus grad... son... son buenos... el hacia abajo es indispensable... el grad hacia abajo es indispensable... como lo vieron con el villager... para... comenzar combos... o al menos este... mantener un ataque continuo... ahí está otra vez la combinación de... de... de la confusión... y... un smash attack... hacia adelante... y... su lanzamiento... su grad hacia arriba... eh... es... demasiado fuerte... ya por ahí de los 100%... en... algunos personajes... otros menos ya... y bueno... ahí ven... la potencia del smash attack... hacia arriba es... es... es brutal... y bueno... lo importante aquí es... la confusión... les digo... es... es... ya un movimiento indispensable... combina mucho... este... te garantiza una... bueno... no garantiza... pero... si... digamos... te... casi... casi... te garantiza una... una... una fuerte... un fuerte combo de dos golpes... y... y... ay... no me acuerdo cuál... este supongo que fue uno... que también le regrese su... 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 cañón... pero así... vamos a ver... qué tal con más... y bueno... además... con la ira de Mewtwo... el parche trajo... muchos cambios... un rebalanceo del juego... bueno... entre los personajes del juego... y... Diddy Kong... ya está... nerfeado... Diddy Kong... ya fue nerfeado... perdió... casi... dos... 2% de daño... pues... en... 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 casi todos sus movimientos... y todos sus ataques... tanto especiales... como normales... y... smash attacks... y... aéreos... eh... es... es... bastante... es... bastante... es... es... bastante bueno... podría parecer que 2% no es suficiente... es muy poco... pero... estamos hablando... que es casi... la mayoría de todos sus movimientos... o sea... ya fue debilitado para que no centralizara tanto el juego no pueden cambiar tanto los tiempos de reacciones o de recuperación porque eso si desbalancea demasiado el juego que de hecho hay personajes que aún lo siguen necesitando, no lo hicieron con ellos como gran ninja y siguen ahí sin crecer también me parece que Link había tenido un jab infinito con el cual podía hacer combinaciones a mi si me tocó que me aplicaran un con dos veces botón A para hacer el combo normal bueno el ataque de tres pero en lugar de soltar el tercer espadazo soltaban el grab, ahí yo la cagué y soltaban el grab antes del tercer espadazo e inclusive unos hacían no más uno o dos pero el segundo era era el gancho u otro otro ataque obviamente ya saben lo de greninja se fue cancelado su cáncer fue quitado en realidad greninja no tuvo cambios parece que a muchos les da problemas pero greninja sigue sintiendo muy muy inferior a a la mayoría de los personajes es frágil no es tan rápido como muchos pensábamos o parece ser inclusive a veces hay momentos que ahí parece que se mueve más rápido que greninja claro cuando lo sabes mover y bueno aquí vemos este ahí intentaba ven les digo no es no es garantizado la esa combinación de confusión y el smash attack o un coletazo pero nunca está de más intentarlo sobre todo porque esa confusión destroza los escudos y en este smash ha sido muy defensivo el juego a qué me refiero que que si eres muy alguien que le gusta atacar 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 como luego es mi caso este ellos se curen o sea la mayoría de los que saben jugar bien abusan abusan de eso y aprovechan la defensa comienzan a abusar meten el escudo y luego luego te meten el grab y se la pasan y se la pueden pasar así todo el día hasta que no cambie uno de jugar no es muy chido pero no es muy chido porque les digo uno se la pasan con ese juego defensivo esperándote esperando obligándote a que los ataques pero bueno le digo la teletransportación ya es un poco más corta y bueno eso es en general Mewtwo a mi me ha gustado he oído que muchos han opinado que es la mejor versión de Mewtwo que inclusive supera la de Project la de Project 3.0 yo no podría decirles de si de Project pero para que llegue a ese punto es que que si está muy muy bien hecho y bienvenido ahorita ha sido como ven tengo un montón de peleas se está volviendo uno de Miss Mewtwo desde Mewtwo ya era un personaje de los que usaba pero bueno este ya van a ser llevamos 14 minutos de esto ya menos son 15 y bueno dejen sus opiniones de que tal les pareció en YouTube que tal les vino les agrado el el patch el que Diddy Kong ya está nerfeado ya ya no sea tan potente como antes no sé ahí dejen sus comentarios y compartan el video lo que quieran hacer lo que quieran hacer con él o ignorarme por completo este soy Crush Dan esto fue Smash Bros regresos de Mewtwo hasta la próxima